Ha empezado el verano y con él las vacaciones. La Policía Nacional le propone unos sencillos consejos para que pueda disfrutar de su tiempo libre, con seguridad, si va a abandonar el domicilio. Asegúrese de cerrar completamente las ventanas. Las puertas de acceso al domicilio siempre con llave y el timbre de casa conectado. Pero atención, no deje pistas de que la casa está vacía. Puede dejar, por ejemplo, las persianas parcialmente abiertas, un aparato de radio programado a ciertas horas o un temporizador automático para encender y apagar luces. Vamos a ver, mira Mari, dime. Toma la llave del buzón. Pídale a alguien de confianza que recoja el correo de su buzón cada dos o tres días para dar apariencia de que su casa está habitada. En caso de que guarde en su domicilio objetos de valor o documentos importantes, es recomendable guardarlos en una caja fuerte. En todo caso, es bueno tener un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, su marca y modelo, así como fotografías de joyas o cualquier otro objeto de valor. No haga público sus planes de veraneo, sobre todo a través de Internet, y pida a sus hijos que no den esta información tampoco a través de las redes sociales. Y recuerde, ante cualquier síntoma sospechoso, llame a la policía. Si usted no se va de vacaciones, ante cualquier indicio sospechoso de desconocidos merodeando por su portal o oiga ruidos en las viviendas desocupadas, no dude en llamar a la policía. Llame al 091. Cierre siempre la puerta con llave en el lugar donde se aloje y siga en general las mismas medidas de seguridad que habitualmente toma en su casa. No pierda de vista sus pertenencias en las agomeraciones. Sobre todo, tenga siempre controlados su bolso y su cartera. Sus maletas deben estar controladas por usted. No deje que lo hagan otras personas, ni autorice que se facturen a su nombre bultos que no sean suyos. Debe poner especial cuidado con sus maletas en el momento de facturar en el aeropuerto o de registrarse en un hotel. Cerca puede haber un delincuente esperando un despiste para hacerse con sus pertenencias. A la playa y a la piscina es recomendable ir solo con lo necesario, pero en cualquier caso tenga controladas sus pertenencias mientras se baña. Teléfonos móviles, cámaras de foto o de vídeo son objetivo de los ladrones. Protege estos objetos sobre todo en restaurantes, bares, terrazas o discotecas. En la calle no pique. Evite a quien le ofrezca negocios fáciles o juegos de azar, porque con toda probabilidad esconden un fraude. Desconfíe de los desconocidos que le ofrezcan ayuda avisándoles de algo. Manchas en la ropa, una avería en su coche, a menudo son tretas para robarle. No es recomendable el uso de internet en lugares públicos para hacer operaciones bancarias y cuando pague con tarjeta, supervise toda la operación y conserve los resguardos hasta que pueda comprobarlos. En el coche, cuando pare a repostar o a descansar, pare el motor y cierre con llave sin dejar en el vehículo objetos a la vista. Y por supuesto, no recoja desconocidos en la carretera. Si viaja con niños, présteles especial atención en lugares donde haya mucha gente y por si acaso, es muy importante que ellos memoricen su nombre, dirección y un número de teléfono y que sepan pedir ayuda sin moverse del sitio si se han perdido. Y recuerde una vez más, cuando vea algo sospechoso, llame a la policía. Cuando estamos de vacaciones, estamos más relajados, más despreocupados. Muchas veces estamos más pendientes de otras cosas como registrarnos a nuestra llegada a los hoteles, de facturar nuestro equipaje, de sacar la tarjeta de embarque. Es imprescindible, es muy importante no perder de vista nuestras pertenencias. Si estamos en terrazas, en bares, en restaurantes, no hay que dejar las cámaras de fotos, los teléfonos móviles encima de la mesa. Tampoco hay que dejar los bolsos colgados sobre la silla. Estos son los momentos que aprovechan los delincuentes para apoderarse de lo que no es suyo. Son consejos de la Policía Nacional para que disfrute de sus vacaciones con seguridad.